Hola amigos de Ventana Verde, bueno pues veis que este tipo de protección del arbolado es muy frecuente verlo en las obras veis que son unos tableros que están puestos alrededor del tronco para protegerlos sobre todo de los golpes de la maquinaria, etc. Bueno, fijaros que este pavimento es todo totalmente nuevo, entonces para colocar este pavimento se ha tenido que hacer una excavación y esa excavación mínimo pues tiene 40-50 centímetros de profundidad para poder colocar el pavimento, la base, la subbase, etc. Ahí es donde está el gran daño que está también registrado normalmente en las normativas, ordenanzas municipales, se registra el daño en las raíces lo que pasa es que como no se ve aparentemente pues cuesta más trabajo el controlarlo, pero ahí es donde está el daño que se puede infligir sobre todo arbolado que lleva muchos años, como es en este caso. Hemos mantenido el árbol, hemos protegido el tronco de que tenga cualquier daño físico, cualquier golpe, pero nos hemos cargado pues todas las raíces, depende mucho también de la especie, hay especies que son más extendidas, que tienen un sistema radicular pivotante, como en el caso de los pinos a lo mejor, y otras tienen un sistema más fasciculado, que es mucho más escandaloso desde el punto de vista que forma una red, una malla, más o menos superficial, entonces dependiendo de la especie pues hay especies que son muy sensibles, ¿no? Porque no es lo mismo que nos carguemos el 10, el 20, el 30% de la superficie, del volumen de raíces y depende de qué especie, ¿no? Bueno, pues nada más, solamente hacer esta llamada de atención que es bastante frecuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!